María Remedios de Áñez, Juan Félix Coello, Carmen Rodríguez, Paquita Mocholí, Ascensión Martínez, María Dolores Prats, son los nombres de cinco enfermeras y un enfermero que figuran en las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Eso sí, cada uno por un partido político. Remedios de Áñez es la número 7 del Partido Popular por Alicante a las elecciones autonómicas. En Elda, su ciudad, ha sido concejal de Sanidad durante las últimas dos legislaturas y es directora de Enfermería de Atención Primaria en el Hospital de Elda. Nuestra formación tiene intervención muy integral que hace que nosotros veamos también todo de forma general. Es unido a, en mi caso, que he estado dentro de la gestión, tanto de recursos humanos como de cualquier otro aspecto del sistema sanitario, pues creo que podemos aportar muchísimo, sobre todo en el ámbito sanitario. También en la lista por Alicante, como número 16 de la candidatura a las autonómicas por el Partido Socialista, encontramos a Juan Félix Coello, enfermero del Hospital General de Alicante. No he ocupado ningún cargo, me he estado formando, he hecho un máster en gestión de servicios hospitalarios, estudios de derecho, etcétera, etcétera, pero no he llegado a eso. Es mi primera participación en una lista electoral. Toda una vida dedicada a la enfermería y a la política es la que también tiene Carmen Rodríguez, número 6 a la candidatura de Compromís en Burchasot. Como profesional siempre tuvo claro que quería desarrollar una enfermería de proximidad. Mi padre muere cuando tenía 40 años y yo ahí, bueno, el trabajo de la enfermera me pareció imprescindible en su bienestar y en el de la familia. Yo lo elijo fundamentalmente porque quiero cuidar, porque quiero promocionar la salud, porque me gusta estar cerca de la gente. Como matrona ha estado toda su vida trabajando Paquita Mocholí, una profesión que ha compaginado con la política. En el ayuntamiento de Godella es portavoz de Esquerra Unida y ha sido teniente de alcalde y concejal esta última legislatura. La enfermería para mí es muy importante en la sociedad, es decir, es la profesión que da los cuidados a la gente. Y entonces, pues eso tenía que estar inmerso dentro de toda la sociedad. Ascensión Martínez, SONI, es la primera vez que concurre en una lista electoral. El desarrollo de su faceta docente en la enfermería la llevó a querer cambiar las cosas desde dentro, en su municipio, Manises. Decidí que la docencia también es un área en la que se puede aportar muchísimo. Entonces empecé a impartir cursos de atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales y también de ayuda a domicilio. Querer cambiar las cosas es también lo que hizo que María Dolores Prats entrara en política. En este caso como candidata a la Alcaldía de Alaguas por Unión, Progreso y Democracia. Me gustaron su programa, me gustan sus ideas, gente joven, con ganas de que esto cambie y me lancé. Hasta el próximo 24 de mayo no se conocerá si estas profesionales pueden o no formar parte de la gestión autonómica o municipal. Pero lo que sí tienen muy claro es que la enfermería está muy preparada para ello. La disciplina enfermera, como cualquier otra disciplina, puede aportar y a la política muchísimo, puesto que somos profesionales que estamos de forma muy directa con el paciente, pero tanto a nivel cuando está hospitalizado como en la atención primaria. Soy enfermero y creo que hay muchos enfermeros y enfermeras que están preparados para gestionar bien y sacar adelante la labor tan maravillosa como es ayudar a los demás. Yo estoy haciendo esto y además estoy en mi municipio porque sí que creo que esa proximidad y ese aporte del conocimiento y de la experiencia enfermera puede ayudar a que la gente sea más feliz, que es lo que mi partido está proponiendo, ser las personas felices, volver a sonreír y además con valentía. La enfermera tiene que dar con su ejemplo la implicación de lo que tiene que ser la enfermería, por ejemplo, en un municipio. Si tú solamente te dedicas a hacer tus tareas simples, pues no cumple los objetivos de enfermería integral. Yo creo que podemos aportar mucho porque estamos primero en contacto directo con los pacientes. Nos enseñaron que el concepto de salud es el bienestar físico, psíquico y social. Si una persona no puede pagar la hipoteca, si una persona no puede pagarse los medicamentos, porque ahora hay un pago sanitario. Las enfermeras tratamos diariamente con la gente. Lo más importante es el trato humano. Como enfermera hay que hacer que en la política acercarla al ciudadano y preocuparse por el ciudadano y por el día a día de casa, el hacer efectiva más esa política. Dentro de la sanidad valenciana la enfermería ha ido evolucionando. Uno de los ejemplos que destaca la candidata por el Partido Popular es la apuesta por la enfermería gestora de casos. Se inició ahora cuatro o cinco años y aproximadamente vamos a tener unas 100 enfermeras en la comunidad. Es uno de los mejores modelos que existen a nivel nacional. La enfermería escolar en centro de educación especial, la implantación de la ley de salud en la cual hay un reconocimiento como autoridad pública, los sanitarios, la denominación enfermera ya en todos los documentos oficiales. Por una mayor implicación abogan otras formaciones como el PSBB. El aumentar los puestos de trabajo para enfermeros, en que se impliquen en las escuelas haciendo una buena divulgación sanitaria, una buena prevención sanitaria y que hagan una buena gestión en los hospitales. Se cuenta, se debe y además se pedirá que sean activos en la gestión sanitaria. Y aunque la sanidad es una competencia autonómica, desde los municipios también se puede trabajar mucho por la salud de los ciudadanos. A nivel municipal, como abrir esos mecanismos de participación en el pueblo. Si sabemos que esa participación está contemplada en la ley, como tiene que participar desde los profesionales del centro de salud, desde el ayuntamiento con concejales y tal, los que sean del área correspondiente, y las asociaciones del pueblo, de vecinos del pueblo. Implicarte en las necesidades de la población te implicas también en la resolución del problema y te tienes que implicar en la gestión. Y la gestión no solamente es el coordinador, la coordinadora. Tú tienes todos los sanitarios en nuestras tareas básicas, tenemos también una capacidad y tenemos que desarrollarla de gestión. Estamos en un municipio donde no se ha tenido en cuenta que había muchísimos enfermos de hepatitis C sin tratamiento. Y desde Podemos Manises vino una hepatóloga, se les planteó a los enfermos de Manises que quisieron acudir todos los tratamientos, las terapéuticas nuevas. Hay que darle importancia a la prevención y a la promoción y eso puede ser desde la escoleta, pero a la vez tenemos que preocuparnos porque cada vez la esperanza de vida es mayor y entonces los cuidados son distintos. Y aquí tenemos que centrar nuestro dinero en otro tipo de cuidados, como pueden ser unos cuidados paliativos o como pueden ser unos cuidados de crónicos. Sin duda, la enfermería no cesa en su deseo de innovar y seguir trabajando para mejorar la salud de la población. Y a ello animan a muchas otras compañeras a trabajar desde dentro, desde la política. Enfermeras somos el colectivo más numeroso de la sanidad. En la medida en que nos implicamos, dignificamos la profesión y nos dignificamos como seres humanos. Los políticos tienen que reivindicar el papel de enfermería, todos esos recursos que se oyen deficientes o las cosas que se pueden mejorar o las necesidades que se tengan. El político tiene que replegarles y portarles. El punto de vista de cada profesión nos da la tranquilidad de no ser profesional de la política. Que podamos seguir desarrollando todos estos proyectos, que tengamos resultado de todos ellos y no solo de estos, sino de los que van en el programa para esta legislatura. Fusiliares, celadores, todos formamos parte de una sociedad y que cuando las cosas no van bien, pues no solo es quejarse. Hay que hacer algo para cambiar esto. La política es todo. Si empezamos a hablar de qué productos son aconsejables desde el punto de vista de salud, ya empezamos a hacer política. Porque es muy importante y tenemos muchas cosas que decir. El 24 de mayo conoceremos si cada uno de nuestros protagonistas de enfermería han contado con el apoyo de la ciudadanía para desarrollar sus ideas desde la gestión política. Lo que queda claro es que con su compromiso político ya han conseguido dar mayor presencia al colectivo enfermero. ¡Gracias! ¡Gracias!